Bien, entonces ya estoy listo. Bien, amigos de Le por Gusto, continuamos con nuestra cobertura de la Feria Internacional del Libro de Lima y en esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con la escritora chilena Diamela El Tit que ha venido nuevamente a Lima después de algún tiempo para participar en las actividades de la Feria. Diamela, bienvenida a Lima. Muchas gracias. Diamela, usted es una escritora que también tiene una experiencia como profesora, como maestra de escritura y ha sido también una influencia para algunas autoras peruanas. Pienso en el caso de Jennifer Fonday, por ejemplo, Claudia Salazar Jiménez también. ¿Usted siente que ha formado de cierta forma escuela, ha hecho una escuela de cierta forma? No, no creo eso porque cada una de las escritoras y de los escritores se debe a sus propios méritos. No tengo esa capacidad de formar personas porque no corresponde adjudicarse a ese lugar porque en definitiva cada escritor se debe a sus propios perseverancias, sus propios méritos y sobre todo a desarrollar y completar su propio imaginario. Pero indudablemente ha sido una influencia para estas autoras en la atmósfera de sus obras, digamos en el espíritu que se siente al leer, por ejemplo, un libro por mencionar uno, por ejemplo, Impuesto a la Carne, y uno lee ella y en el fin se siente, digamos, estos puntos en común de estas obras con usted, con su propuesta. Pero lo que yo querría señalarte de manera, a ver, de una manera objetiva es que también he tenido hombres escritorios peruanos que han trabajado muy duramente para sacar adelante sus textos, son realmente muy buenos. Y no estoy segura si le preguntarías a un hombre si tendría mi influencia, aunque han trabajado bastante conmigo. Entonces no estoy segura si tú no piensas que mujeres, van generando mujeres, en circunstancia que en realidad, como he tenido muchos más estudiantes, hombres peruanos y mujeres. Entonces no estoy segura si tú estás uniendo categorías. No estoy segura. Lo que usted había dicho anteriormente es que su interés por la literatura no surgió por lo político, que desde antes del colectivo CADA, por ejemplo, que no este interés por responder a la dictadura chilena, ya tenía usted una inclinación por la literatura. Quería preguntarle cómo surgió ese acercamiento a la literatura, a los libros. Bueno, es que cada gente tiene una cierta, va encontrando en su vida, frecuentemente, ciertas líneas de interés, ¿no? En mi caso fue la lectura. Yo me definí muy tempranamente como lectora y por lo tanto leí, 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 leí de manera bastante extrema. Y después estudié literatura. O sea, nunca he estado fuera de lo literario y afortunadamente encontré ese espacio para mí, ¿no? Entonces llegué a lo literario como lectora primero, como estudiante de literatura, después como escritora, y he seguido trabajando también en el ámbito literario como en el ámbito académico, docente. Entonces iba a escribir, iba en esa línea, ¿no? Porque nunca hubo otra en mi vida en realidad, nunca. Y lo político, digamos, el contexto político que atravesó Chile, en este caso, ¿de qué manera potenció o influenció en su obra? Bueno, yo, como te comentaba, venía en el área literaria. Eso estaba definido a pesar mío. Esencialmente me invadió y seguí fielmente ese camino. Y lo político siempre estuvo en mi imaginación. No hubo un momento en que no lo pensara como algo muy necesario en la vida de cada persona, ¿no? Ahora, evidentemente, la dictadura fue un hecho terrible que no sucedió a los chilenos. Es un hecho, tal vez el peor suceso del siglo XX, ¿no? Por el daño multifocal que causó, ¿no? En ese sentido, yo viví ese contexto porque estaba en Chile los 17 años que duró la dictadura, ¿no? Sin contar los otros años que el dictador siguió en otros, ocupando otros lugares públicos. Entonces, ese político para mí fue más claro, se hizo más nítido con la dictadura, ¿no? Esa violencia implacable que se ejerció, pero también es cierto que no hay sistema que no sea violento, independientemente que no haya dictadura. Es decir, hay democracias muy desiguales, ¿no? Donde hay sujetos que valen, sujetos que no valen. Hay asimetrías, hay exclusiones. Entonces, todavía el mundo, los pueblos originarios, por ejemplo, sufren, experimentan graves problemas en las democracias actuales, en las pasadas y seguramente en las del porvenir. Entonces, yo pienso que esa mirada política tiene que... En mí está muy presente y que no es que por el hecho de haber vivido una dictadura podría pensar que tuve ahí un ímpetu político, que por supuesto lo tuve y lo leí, pero eso sigue funcionando en otro sistema. Que uno tiene que mirar, pensar, elaborar, ¿no? Entiendo entonces que para usted no existe esa llamada literatura comprometida, ¿o sí? Toda literatura es comprometida con lo que se compromete. No creo que no haya una literatura que no sea comprometida en su compromiso. En fin, hay bestsellers que se comprometen con su bestsellerismo y por lo tanto van a seguir siendo bestsellers siempre. Pero, a ver, el punto es si hay una literatura panfletaria, tal vez, ¿no? Que es muy estereotipada y por lo tanto a mí me interesan más bien las literaturas que no insisten en estereotipos. Y más bien generan, ponen tan visibilidad a zonas más opacas de lo que la hegemonía permite ver. En las lecturas que se hace de sus novelas, de su obra, se dice que en ellas, en las novelas, conviven con naturalidad la literatura experimental y el compromiso político. Hablemos de esto de literatura experimental, es tan así como se dice, bueno, en todo caso, ¿qué es la literatura experimental? No toda literatura busca hacer una exploración distinta. Sí, yo pienso que son nombres, clasificaciones con las cuales, en fin, la gente pienso que tiene libertad expresiva y puede definir, de hecho, prácticamente todo se clasifica de alguna manera, ¿no? Pero, naturalmente, la idea de experimento es algo que no está ni probado ni aprobado. Es un experimento. Entonces, no sé qué significa exactamente ese término. No porque me oponga que la gente lo use, pero la gente puede decir lo que quiere. Y a mí me han preguntado si soy antes de años atrás, que era considerada estructuralista, después postestructuralista, experimental. En fin, la gente tiende a clasificar, ¿no? Y está bien. Pero para mí, en realidad, la escritura literaria es un territorio más bien relacionado con el desafío, ¿no? Con el desafío de generar un texto que sea, en lo posible, en lo posible, poderoso. ¿Y usted ha tenido posibilidad de leerse la opresión por la dictadura? ¿Establece ese paralelo? Y yo imagino que no es consciente que quizás al momento de la escritura lo sale. Yo creo que cada libro, es decir, efectivamente, cada libro tiene su autor, ¿no? Eso es evidente. Que el autor, pero sin embargo, pienso sinceramente que el autor no tiene toda la autoría para la interpretación. Que un libro tiene que abrirse e ir más allá. Un autor no tiene la distancia para analizarse a sí mismo. O pongámoslo de otra manera. Yo jamás he analizado mis propios libros. Porque creo que precisamente carezco de esa distancia y muchas veces me he encontrado con interpretaciones de libros, en el sentido más crítico del término, que me han sorprendido. Y cuando la he leído he pensado que efectivamente tienen razón, más allá de que esos puntos no los había considerado. Pero sin embargo tienen razón cómo al leer determinados libros también los pienso. Cada vez que uno lee, piensa en los libros. Y por lo tanto, de pronto, no necesito yo al autor al lado para que los analice. Ni leo los análisis del autor. Es que al trato ni siquiera de leerlo. Y por lo tanto me guío por qué conexiones me abre ese libro. Entonces, no... En fin, leo y escucho lo que se dice. Me parece bien, por supuesto. Pero no podría analizarme a mí misma, no corresponde. A quienes nos están siguiendo, bueno, quería leer un fragmento de impuesto a la carne. Esto para, a propósito de eso, conversar sobre la escritura mismo, el proceso en sí. Por ejemplo, leo este párrafo. Estamos en permanente estado de alerta porque nuestras vidas se deslizan a través de una línea multitudinaria de cuerpos. Una larga geografía colmada de pacientes sumisos. Una ostentosa fila de pacientes severos o terminales que conforman el entorno de los que han sido nuestra difícil existencia. Esta escritura que busca generar una atmósfera, son dos mujeres, madre e hija, encerradas en un hospital, sobre quienes se realizan experimentos. ¿Cómo procede usted? ¿Cómo escribe? ¿Y cuántas veces reescribe o busca generar este efecto? Porque efectivamente el lector entiende este clima de opresión, de encierro que se vive. Bueno, mira, esa novela particularmente, más allá de los resultados, estaba, había una gran, en Chile se cumplían 200 años de la, entre comillas, independencia. Entonces, todo estaba, estaba, invadido por eso, por la noción de independencia, de las celebraciones, los 200 años de libertad, entre comillas, etc. No la república, la fundación de la república. Entonces, era un poco, era un poco, invasivo, ¿ya? En todas partes tuve ahí a los 200 años. Entonces, en ese sentido, yo pensé en dos mujeres de 200 años, rompiendo, por supuesto, la verosimilitud. Y trabajé, la república de la república de 200 años, por decirte, ¿no? Y por lo tanto, y el hospital como, como un espacio privilegiado de poder, también, ¿no? El hospital. Y, y entonces, armé esa novela, de, de estas, entre comillas, mujeres, para ver cómo funcionaba esta república de mujeres, ¿no? Y funcionaba de manera muy subsidiaria. Y fue una experiencia, al baño tengo, aunque no se me reconoce mucho, yo tengo humor negro. Siempre he tenido humor negro. Entonces, poner madre e hija de la misma edad, y ponerle 200 años quebrando, era, era interesante para mí. Y por otro lado, también pensé, porque la relación madre e hija es muy turbulenta, puede ser muy cercana, puede ser muy tensa. Entonces, pensé que también me pareció interesante a mí, más allá del resultado de la novela, que la madre estaba dentro de la hija, ¿no? La madre formaba parte orgánica, por decir, de la hija. Entonces, esas, esas tareas, eh, son atractivas de, de llevar a cabo como desafío, lo que te hablaba antes, el desafío, ¿no? Sí. Y, ¿usted reescribe mucho? Busca, ¿cómo es este proceso para lograr eso? Soy, reescribo, eso, eh, eso me, me agota, pero tiento a reescribir mi propia escritura. La pienso que hay que, que no ha llegado, que no ha llegado al punto, que no ha llegado al punto, que no ha llegado al punto. Y, 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 y no, 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 no dejo el libro hasta que no llega a lo que yo estimo, que es el punto más alto al que yo puedo llegar. Que muchas veces puede no dar una novela muy alta, pero es, es la, es lo que yo lucho por establecer a través de las imágenes más necesarias, ¿no? Que pasa con la escritura. Y hay esta figura también muy, muy interesante que usted propone, ¿no? Del cuerpo, como una novela sin fin, ¿no? El cuerpo y su relación con el medio, el cuerpo también que percibe, que siente, que está, que puede sentir temor, miedo, en fin, ¿no? Sí, yo pienso que el cuerpo es algo inabarcable, es un territorio, una sede, también donde el poder ensaya su poder. Siempre el cuerpo es inalcanzable, es fragmentario. Entonces me parece interesante seguir esa ruta del cuerpo, ¿no? Que es sin fin. Es un artículo en el país de España, decía que su obra recién se pudo conocer en 2012 y que era una escritora más que leída, estudiada, ¿no? Y usted respondía, pues, que a partir de Lumpérica, que es de 1983, se ganó la fama de un autor impenetrable y ya no había, ya no había manera de cambiarlo ni publicando un bestseller romántico, ¿no? Bueno, también es una respuesta, es así, o sea, bueno, en realidad mi tema, ¿cuál ha sido? Que ha sido mi tema, como escritora y perteneciente al mundo literario, que ha sido mi mundo durante toda mi vida. Esto más viene en la producción. Yo me he centrado en producir libros, ¿no? Más que en la difusión, porque me interesa siempre el último libro que estoy escribiendo, desde hace más de 30 años. Entonces, efectivamente, no tengo agente literario, no hago trabajo de gestión literaria, porque me cansa, no me interesa mucho, ¿no? Porque estoy muy relacionada con la producción. Entonces, esa respuesta que le hice a la netrita, claro, efectivamente, bueno, porque hay un cierto estereotipo que se establece sobre autores. Y a mí me correspondió ese, y bueno, yo no puedo hacer nada sobre decires. No hay nada que decir frente al decir. Y más bien lo tomo con humor, en general, ¿no? Porque lo que más me importa a mí, como te digo, es la producción literaria. Siempre estoy, algo que tengo que hacer por obligación o por deseo. Entonces, no tengo mucho tiempo para agencias, promociones, etc. Entonces, sí, y por otra parte yo pienso en la libertad, que la gente puede pensar lo que quiera. Y que uno tampoco está para cambiar, claro, compenserlo y decir, no, no es así, porque eso no corresponde. Cada gente tiene que elaborar sus miradas. ¿Alguna vez a mí le dijeron, usted se declara feminista? Y usted dijo, yo no me declaro, soy feminista. Sí, siempre he sido, pero no sé por qué, por qué la palabra feminista sería complicada. No entiendo bien eso. Porque el feminismo lucha básicamente, más allá de sus diferencias y turbulencias, lucha por la igualdad, igualdad entre hombres y mujeres. Y no veo por qué sería complejo ser feminista cuando mi idea, más allá de las diferencias, siempre he pensado en cuestiones igualitarias. No solo entre hombres y mujeres, sino también en cualquier minoría, sea minoría sexual, racial. Yo pienso que la verdadera democracia está en la igualdad, más allá de cualquier diferencia. Y en ese sentido, no es que esté contra los hombres, ni mucho menos, o cualquier feminista, no. Lo que pasa es que está tratando de democratizar el espacio, que es muy necesario. Sin democracia se producen las internas, efectivamente se producen catástrofes, como las que se han producido y están todas a la vista prácticamente. ¿Y no considera que en cuanto a literatura ya se ha dejado de lado este rótulo de literatura escrita por mujeres, literatura femenina? ¿No se ha avanzado en eso en la última década por lo menos? ¿En qué sentido? En que ya no se establecen estas suertes de divisiones, ¿no? Y necesarias por la literatura, hablemos una sola, y no dividirla por quien escribe. Sí, yo pienso que no se puede dividir por quien escribe, porque evidentemente la literatura es una zona de letra y que una mujer escriba no garantiza nada. Pero que un hombre escriba tampoco. Hay que ver libro a libro y cómo operan esos libros, ¿no? Entonces no es que yo piense que porque escribe un libro una mujer es mejor que el hombre, ni mucho menos. Entonces yo pienso que la zona es común. Lo que pasa es que de pronto es muy asimétrica la ocupación de esa zona. En general el canon tiende a relevar las producciones masculinas por una cierta cuestión relacionada con el poder, ¿no? Pero que hay escritoras muy poderosas, como la brasileña Marily Spector, por ejemplo, que es ejemplar, ¿no? Como producción maya que es mujer, pero lo interesante son sus libros. Ahí está. No pienso que, como te digo, insisto, ser mujer no garantice nada. Pero esa desigualdad está en todos los órdenes de la vida, ¿no? No solo en los órdenes literarios. Uno pensaría que la literatura como es una zona más creativa, más loca, más propositiva, sería más democrática. Pero no, no es así. Y el mundo latinoamericano sigue firmemente centrado en general en lo masculino. Eso no ha cambiado. ¿Usted parte de alguna idea, de algún hecho para empezar a escribir una novela? ¿Cómo es? Mira, en general hay algunos temas que me interesan, los problemas. Pero en realidad la novela se escribe mientras se escribe. Porque aparece en la página, fíjate, en mi caso. No tengo así proyectos de novela basada en esto, en esto, en otro. No, van. Me siento y aparece. Bueno, mucho de lo que me siento no aparece. Y de repente cuando me siento escribir, pues algo aparece, ¿no? Y ahí me quedo. Cuando es algo que me sorprende a mí. Diana, me la quería que cerremos la conversación como lo hacemos en la página que se llama Lee por Gusto, ¿no? Quisiera que nos hable de cinco libros que para usted sean muy importantes como lectora. Ay, qué pregunta. Tan inesperada porque tengo una multitud de libros en la cabeza. Y temo que cuando le doy cinco libros me queden al menos dos mil afuera. Pero entonces te voy a contestar un libro que para mí ha sido un libro latinoamericano. Donde se ha pensado el espacio literario y yo diría que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Porque él poetizó un espacio social. Le dio una poética, le dio una voz a sujetos comunes y lo llevó a un nivel muy interesante. Y por otra parte rompió, por decirte, el realismo. No la cuestión social, que no se rompe, al revés. Se rearma. Sino el realismo porque todos los personajes están muertos y hablan, ¿no? La muerte habla. Efectivamente pienso que tiene razón. Entonces para mí es una novela latinoamericana ejemplar por su proyecto, por la fragmentación, por la altísima poética que ocupó para hablar de sujetos que la hegemonía no ha valorizado lo suficientemente. Entonces es un libro que a mí me resulta siempre, está siempre en mi pensamiento. Pedro Páramo. Y otros más. Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo. Muchas gracias, Yamela. Y que tenga una buena estadía en Lima. Y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti.